Mi nombre es Estefanía Díaz Villaneda, estudio licenciatura en matemáticas y vengo desde el municipio de Necoclí. Listo, cuéntame cuándo decides y por qué decides estudiar en la Universidad de Antioquia. No es tanto el hecho de estudiar en la Universidad de Antioquia, sino que en sí, el entorno donde yo vivo surge con unas necesidades precarias en los asuntos de educación, específicamente en las matemáticas. Dado a ello, busco dónde se me presenta rápido la oportunidad y afortunadamente estoy con la Universidad de Antioquia. ¿Qué significa la Universidad de Antioquia para ti? Es una puerta a mi proyecto de vida y también a la contribución a mi comunidad. Cuéntame, ¿esta nueva sede, como la estás viendo en este momento, qué representa para la comunidad de Urabá? Pues, viendo que había la sede en la sede Turbo, en la sede de Tulenapa, esta sede significa estar más cerca de Necoclí, y estar más cerca de muchas áreas que están muy lejanas de que tenga la oportunidad de acceder a la educación superior pública. Cuéntame, ¿tú crees que la educación transforma vidas? La educación transforma vidas, sí. Pienso que sí. El hecho de uno tener acceso a la educación lo culturiza a uno, lo vuelve mejor persona, lo vuelve a uno más servicial. Pienso que es simplemente eso. Y la última pregunta, muy fácil, ¿por qué estudiar vale la pena? Pienso que el estudio es el que contribuye a una mejor sociedad.